Yo he participado en el segundo Sirius Game y me parece una manera bastante buena de acercarte al mundo empresarial. La competición de retos 2018 ha sido una experiencia brutal. Me ha parecido una experiencia única. Nos ha ayudado sobre todo para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Considero que es una experiencia bastante enriquecedora porque te aporta muchas tablas a la hora de llegar al mundo profesional. Nosotros hemos sido finalistas del primer concurso nacional de dirección estrategia empresarial. Nosotros estuvimos participando en retos y en el primer concurso. En nuestro equipo hemos logrado superar dos fases pero en la última quisimos arriesgar un poco, mover nuestras cartas pero no pudo ser. Intentaré apuntarme otra vez y ayudar al equipo. Me encantaría repetirlo el año que viene. Me sirvió para ver cómo era realmente una reunión de empresa y cómo a veces hay que negociar o te ponen al límite y también pues el trabajo en equipo de una manera diferente de cómo hay que comportarse en una reunión y todo. La verdad es que me parece que complementa muy bien la parte del simulador. A ver si en años próximos se anima más gente y es capaz de llegar a la fase final y ganarla. Gracias por ver el video.